Muy buenos días, amigas y amigos. Son las seis y siete minutos aquí por Centroamérica, Guatemala específicamente. Gracias por estar en el www.radiovictoriagt.com. Todas las radios también donde transmitimos este evento con estos contenidos como es Radio Dignidad de Honduras. También vamos a comenzar a producir contenidos con Radio Titanka de Andahuaylas, pero también estamos transmitiendo en Alcarajo.reje de Colombia y también en Minca Comunicaciones Argentina y en la Soberana Codeca Guatemala. Hoy es 23 de septiembre y celebra el mundo como el Día Mundial contra la Trata y la esclavitud o abusos sexuales de personas. Cerca de dos millones de personas en el mundo sufren esta tragedia y hoy tiene el llamado internacional desde las Naciones Unidas para poder sensibilizar, concientizar para que este delito no continúe perpetuándose y cometiéndose de manera constante en la humanidad. Amigas y amigos, les habíamos indicado que a partir de hoy hasta cuatro de febrero tendríamos el ciclo de abordajes, conversaciones sobre la urgente necesidad de articulación continental a nivel de aviallala de las fuerzas sociopolíticas, de los movimientos sociopolíticos que sueñan con transformaciones profundas estructurales en estos países bicentenarios. Y hoy iniciamos este ciclo de tartulias, de entrevistas sobre la urgencia de la articulación sociopolítica continental, nada menos que con Ancízar Magin. Él es representante del CRIC, de la Coordinación Regional Indígena del Cauca, quien nos va a saludar y luego nos indicará por qué es importante articulación continental de fuerzas sociopolíticas, puesto que Bolivia puede empezar un proceso, Colombia puede empezar otro proceso, pero como las fuerzas contrarias a los procesos de cambios están no solamente vinculados continentalmente, sino planetariamente están completamente coordinados y entretejidos, y entonces las derrotas son letales y las respuestas o las reacciones o las defensas no tienen fuerzas porque solamente estamos atrapados en el nacionalismo metodológico, es decir, en los territorios nacionales donde se están emergiendo o realizando esos cambios y por lo tanto solidaridad o acción colectiva no existe a nivel continental, de eso se trata. Ancízar, por favor, saluda a la audiencia, ya te están escuchando, Ancízar no puede mostrarse a la cámara porque tiene problemas, dificultades por intervención quirúrgica en uno de sus ojos. Adelante, por favor, Ancízar, saluda a la audiencia en cuestión de un o dos minutos y luego entramos con el tema de por qué es importante vincular, articular fuerzas sociopolíticas en el continente. Adelante, Ancízar. Bueno, quiero extender a todos y cada uno de los oyentes y presentes en esta sala virtual en nombre del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric Nacional, Colombia, de todos los pueblos que hacen parte de esta gran organización de 53 años de resistencia y lucha por reivindicación de los derechos de los pueblos originarios. Gracias, Ancízar. Cuéntenos, ustedes van a estar, ustedes y usted, pero también de la Wayne Creek Radio, pero también va a estar la Universidad Indígena del Cauca en el tercer encuentro continental de Aviella Soberana aquí en Guatemala y porque el objetivo de este encuentro es vincular, articular fuerzas sociales, fuerzas sociopolíticas, fuerzas culturales. ¿Por qué es importante para el Cric, para esta organización que nació en el sur de Colombia, en Cauca, la articulación continental a nivel de los que sueñan o los que soñamos cambios estructurales, cambios también a nivel de conductas humanas a nivel del continente? Bien, para el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric Nacional, es muy importante el relacionamiento con los pueblos originarios de las de Ayala, la organización de cada uno de los pueblos. Ah, claro, claro. Asimismo, nuestra organización, pues, nos hemos preocupado por hacer una gran articulación de los pueblos que hacen parte del gran Tahuantinsuyo. Hemos hecho un consejo de autoridad para poder estar constantemente en comunicación y de esa manera poder también articular con Centroamérica y, obviamente, los pueblos del norte, que son pueblos originarios indígenas, y estar en constante comunicación, de tal manera que las estaciones de radio, de internet que tiene la organización y que tiene ahorita nuestra Universidad Autónoma Intercultural, se buscan conectarse permanentemente para estar informado y también estarnos informando de todo lo que está aconteciendo a nivel de la Via Ayala, pero a nivel también del mundo y sobre los avances de las organizaciones populares y sociales en cada país. Asimismo, también estamos procurando hacer manifestaciones o pronunciamientos cuando hay asuntos que tienen que ver con la violación de los derechos de los pueblos indígenas a nivel continental, como ha ocurrido en estos días en varios países, y nos pronunciamos como pueblos originarios de la Via Ayala y del Tahuantinsuyo en ese sentido. Ancísar, para seguir abordando lo que nos está indicando usted, articulación a nivel de comunicación, a nivel de movilización, ¿qué fuerzas sociopolíticas ustedes han identificado a nivel continental para estas acciones? Puesto que el continente estuvo atrapado por mucho tiempo en lo que se llama el movimientismo, por un tiempo, es decir, solo a nivel social se tiene que actuar, y luego entraron las ONGs y prácticamente lo despolitizaron todo, y entonces solamente a nivel del culturalismo podemos actuar, indicaban, pero no hemos, no sé, no se ha identificado, ha habido una, digamos, una acción colectiva continental, sociopolítica, incluso con participación disputando poder, obviamente también las calles a nivel continental. ¿Qué fuerzas ustedes identifican desde el CRIC como para poder articular a nivel continental, sociopolítico quiero decir? Bueno, antes que eso quisiera manifestar que hay una, nuevamente una colonización muy fuerte en los países andinos, en los países de la Vialyala, y esa colonización tiene que ver con el lenguaje que se usa de Occidente hoy en día, a través obviamente de las ONGs, a través de los medios de comunicación, a través de diferentes representantes de países, y ese nuevo lenguaje tiene que ver con una nueva forma de colonización. Entonces, las organizaciones sociales y populares debemos estar permanentemente alerta en estas nuevas estrategias como se han venido dando para poder hacer la resistencia y también colocar en el escenario internacional nuestro propio lenguaje, nuestro propio conocimiento, digamos, de los sistemas de conocimiento, poder irlos posicionando para poder hacer esa resistencia de esa nueva colonización. El Consejo Regional Indígena del Cauca, hemos venido identificando organizaciones de los pueblos aún con mucha resistencia, como por ejemplo, hablar de la CONAMAC de Bolivia, que vienen haciendo un trabajo muy importante en todo el pueblo de los Potosí, hacen una resistencia bastante interesante en el país plurinacional de Bolivia, así como otras asociaciones también muy grandes de ese país. Estamos también en articulación con la CONAIE de Ecuador y la ECUARUNAR, que hacen parte del Consejo del Tahuantinsuyo, que también es una organización de bastante tiempo de lucha, como la CONAIP de Perú, y actualmente que está articulado con el CAPI, que es una organización un poco más de orden internacional, en la cual pues está en este momento un presidente de los pueblos de Canadá, articulando esa lucha y ese trabajo popular. y obviamente el Consejo de los pueblos mapuches de Chile y Argentina, que también articulan hasta la Polinesia, ¿no? Entonces, ahí el CRI, estamos haciendo un constante trabajo de orientación política, de compartir, incluso se me da la oportunidad de visitar los pueblos para poder estar de manera presente, y estamos planteando una ruta, estamos planteando una ruta de cómo poder trabajar realmente en su conjunto, el asunto de la resistencia a esas nuevas formas de colonización. Ancísar, Marquín, conversando desde CRI, Colombia, con Radio Victoria, y todos los canales por donde transmitimos este contenido. Ancísar, para ir cerrando, estas organizaciones que mencionas, que indicas que están buscando la ruta para hacer, para enfrentar o hacer resistencias a las presencias, etcétera, de los nuevos agentes, por decir de alguna manera, de colonización en los territorios, en algún momento, o se están planteándose como, por ejemplo, el tema de la construcción del poder local, o construcción del poder plurinacional, o disputa del poder a los hegemónicos, puesto que lo que ocurre es que por mucho tiempo, la resistencia, sí, resistencia, resistencia, pero los que toman las decisiones, los que ponen gobiernos, los que eligen gobiernos, los hacen elegir gobiernos, siguen siendo los mismos, y los pueblos, casi nunca han tenido su propia organización política, mucho menos continental, para hacerle frente, con sus propias estrategias políticas, sociopolíticas, electorales, incluso, a estos hegemones, que se están apropiándose cada vez más, de lo poco que quiere en el país, esas organizaciones, tienen organización política, para llamarlo de, como podría ser, para llamarlo como movimiento sociopolítico, o son más movimientos culturales, movimientos sociales, como siempre han ocurrido, pero cuando viene la parte electoral, por el momento de las elecciones, que siempre vienen, porque estamos bajo la democracia liberal, pues nos dicen, bueno, voten por el menos peor, ¿no? Y entonces, hay otra vez que debemos ser lo mismo. ¿Cómo estamos en ello, Ancizar? Bueno, yo diría que, de las organizaciones, que podría estar en ese escenario, de elección popular, disputándose una, una candidatura presidencial, sería la CONAÍ, a través de, a través de sus organizaciones, sociales y populares, que, de alguna manera, podrían estar haciendo, una incidencia electoral, muy fuerte en Ecuador, dado que la mayoría de la población, es indígena, y que tienen una, ya una trayectoria bastante interesante, en, en esa, en este ámbito. También podríamos, hablar, de una, de una posible, participación muy fuerte en Bolivia, como ya, de alguna manera, lo hicieron con, en los años atrás, con Evo Morales, y, hoy en día, pues la idea es también, poder, poder tener, poder tener como, este relacionamiento, de, de ejercicio, que se han hecho, como se hizo en Colombia, después del estallido social, que, se pudo por primera vez, vencer en las urnas, a la, ultraderecha, y a la derecha, con, con el presidente actual, Gustavo Petro Urreo, que, pues obviamente, es un, progresista demócrata, muy, 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 que hace mucha incidencia, a nivel de, de Latinoamérica, como el del mundo, que se ha vuelto, una bandera, muy fuerte, en la parte de, de la, de la lucha, contra, contra la crisis climática, y el cuidado de, de la naturaleza, y el cuidado de la vida, en, en su integridad, entonces, en, en ese sentido, consigo que, que es muy, muy importante, esas organizaciones, que, que dan ese paso, hacia la disputa, también del poder, sin embargo, la ruta misma, que, que estamos trabajando, debe dar, debe recoger, las, las experiencias, en ese sentido, que no han sido, tan, tan buenas, como por ejemplo, en estas, en estos estados, repúblicas, el poder, está concentrado, en, en el parlamento, en el congreso, en las cámaras, y, y ahí, no tenemos, tanta, tanta incidencia, y participación, pero sí, se han venido luchando, para tener presidente, y finalmente, es muy importante, hacer una participación, muy, muy, muy grande, en esos sesionarios, de, de, digamos, de, colectivos, o orgánicos, en donde se toman, las decisiones del país, para poder, que realmente, pueda surtir, unos cambios estructurales, en cada una de las naciones. Muchas gracias, Ancís Armajín, desde CRI, conversó, para Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, pero también, para Rondas Campesinas, del Perú, y también, para, Minca Comunicaciones Argentina, Radio Diario Honduras, y otros canales, gracias Ancís Armajín, por tu tiempo, deseamos, que te sigas recuperando, de la salud, y pronto, poder encontrarnos, aquí, en Guatemala, en el tercer encuentro continental, titulado, de colonialidad, desde los pueblos, para el buen vivir, donde se abordará, como uno de los temas centrales, cómo, y con qué, movimientos, y entre qué organizaciones, y movimientos, articularnos, para avanzar, del culturalismo, del movimentismo, hacia, la acción sociopolítica, porque, después de todo, la cuestión de la incidencia, esto de esperar, que los estados, bicentenarios, hagan los cambios, para los pueblos, eso ya, es una historia, de 200 años, tienen que ser los pueblos, tienen que ser los, el campo popular, quien no solo tiene que aspirar, a administrar, los estados coloniales, criollos, sino sobre todo, aspirar, a hacer cambios, profundos, ojalá, a través de la pluralidad, o plurinacionalidad, que plantean, desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos, de avia y ala, hasta el próximo, hasta la próxima, con entrevista, amigas y amigos, que ocurrirá mañana, a las seis de la mañana, cuando estaremos hablando, con los compañeros, de la Conalle del Ecuador, que también estarán presentes, en este evento, hasta entonces, chau, chau, gracias Ancisa, hasta la vista, chau.